¡Suscríbete al canal! ¡Hola, hola! ¡Tasting! ¡Tasting! Bienvenidos a Magic Fest número 4 Y ahorita tenemos al menos I Maui Diddy Kong vs Ness La única cosa es que... No sé si voy a seguir en español, en francés o en inglés ¿Más francés? Yo no sé, te voy a preguntar a ti ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! un momento oh 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 ok no 1 en el rano ojo ok ok oh 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 that's okay oh 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 Estamos creyendo de los amigos. No, 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 no. No, no, no. Estoy tratando de explicar que no se que es lo que estoy diciendo porque estoy muy concentrado en verlo ese en vez de hablarlo. Oh, en realidad, chico, ¿tú sabes hacer comentarios? Ah, ¿a qué le paso al chico en un momento? Espera, espera, espera. ¿No se puede escuchar? ¿Ya? ¡Eso! 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 ¡Suscríbete! ¡No, no, no! ¡Drío! ¡Ay, no! ¡Eso! ¡Eso! ¡Oh! ¿Se va a ir ahí? ¿Decastando el combo? ¡Eh! 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 ¡Ay, no teck! ¡No teck! ¡Ah, no teck! ¡Oh, Mendoza! ¡Fel SUV en primera partida! ¡Combate por vidas! ¡Combate por vidas! ¡Combate por vidas! ¡Combate por vidas! ¡Combate por solo! este juego es uno de los más importantes, ¿por qué? porque el ganador avance directamente en top 8 a causa de un D.I.Q. así que es realmente muy serio ehhh he ooooooooooooooooooooooooooooooo eeuuu oh a strike dead, I thought i didn't mind Oh, oh, ¿qué? Quien que vas a marcar, guarda? Oh, ok. Et t'as marcar. Oh, ok. C'est pas marcar. Oh, ok. C'est pas marcar, moi, j'ai remarque même pas les commentaires… C'est bon, je suis trop conçotée à regarder. Hein ! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No puedes trader! ¡Suscríbete! îtîtîtîtîtîtîtîtîtîtîtîtîtîtîtîtîtîtîtîtîtîtîtîtîtîtîtîtîtîtîtîtîtîtîtîtîtîtîtîtîtîtîtîtîtîtîtîtîtîtîtîtîtîtîtîtîtîtîtîtîtîtîtîtîtîtîtîtîtîtîtîtîtîtîtîtîtîtîtîtîtîtîtîtîtîtîtîtîtîtîtîtîtîtîtîtîtîtîtîtîtîtîtîtîtîtîtîtîtîtîtîtîtîtîtîtîtîtîtîtîtîtîtîtîtîtîtîtîtîtîtîtîtîtîtîtîtîtîtîtîtîtîtîtîtîtîtîtîtîtîtîtîtîtîtîtîtîtîtîtîtîtîtîtîtîtîtîtîtîtîtîtîtîtîtîtîtîtîtîtîtîtîtîtîtîtîtîtîtîtîtîtîtîtîtîtîtîtîtîtîtîtîtîtîtîtîtîtîtîtîtîtîtîtîtîtîtîtîtîtîtîtît xD 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 muy buena partida de la parte de los